Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecerles por su presencia y poner en conocimiento de la ciudadanía, de la gran hinchada del Barcelona, pues ciertas indicaciones que se requieren para el partido de mañana. Primero que nada, la hora en que se va a iniciar el operativo y en la hora en que se van a abrir las puertas del estadio, pues es a las 14 horas. A esa hora ya va a estar implementado tanto el dispositivo de la Policía Nacional como el de la Agencia de Tránsito. Para este dispositivo, la Policía Nacional cuenta con 920 efectivos policiales de todos los servicios que van a estar desplegados tanto a lo largo de la Avenida Barcelona como en el interior del estadio y en cada una de las localidades. El control policial va a estar extendido a lo largo de la Avenida Barcelona, desde el puente de la calle 17 hasta la altura de los túneles de San Eduardo. Desde ahí va a estar todo el control policial, como les decía, con todos los servicios tanto de inteligencia como los servicios operativos y preventivos. En la platea alta de la General Norte es donde ha sido designado el sector, donde va a estar la barra del equipo visitante, es decir, del gremio. En este sector, la barra de igual manera va a estar custodiada por personal policial para evitar cualquier riesgo de los amigos del equipo gremio. Los equipos tácticos nuestros, tanto del GIR como del GOE, son los que están encargados de la seguridad, tanto del cuerpo de árbitros como de los dos equipos, del equipo de Barcelona y del equipo del gremio. Una recomendación a todos los aficionados que van a asistir al estadio, por favor, no se va a permitir el ingreso de ningún objeto que no tenga nada que ver con el espectáculo, bebidas alcohólicas, cualquier tipo de botella, inclusive los cinturones, como ustedes saben, lastimosamente hay gente que va con cinturones, con bebidas grandes y eso no podemos dejar pasar. Y después tiene problemas al tratar de ingresar con su cinturón, entonces si es posible que no lleven cinturones o que lleven un cinturón que no tenga algún objeto contundente. Arreglando las juntas allí de los puentes que empatan la avenida Carlos Julio con la avenida Marta Bucarán de Rol 2, eso ya está solucionado, el día de ayer terminaron la obra, que si es perdón, el día de hoy terminan, o ya pueden haber terminado porque lo iban a hacer en horas temprano, y el túnel está totalmente habilitado para el día de mañana. No hay ningún inconveniente en los túneles, en el cruce. Nosotros iniciamos 12 en punto con el operativo ya montado en el estadio, pero nuestro personal trae las tempranas horas para evitar ciertas cosas, que pongan vehículos sobre los parterres, que los vendedores apuesten en la calle o en la avenida, entonces todo eso tenemos personal en la mañana, un personal de avanzada, y a partir de las 12 ya montamos nuestro operativo. Y este termina ya cuando está totalmente evacuado todo el estadio, no tengamos ya personas en la avenida Barcelona, y sea ya recomendable ya la apertura de esta avenida para que se cruce los vehículos.